Aprovechando una visita a Andalucía para conocer las destilerías de refrescos Indian Co, me di un paseo por Sevilla para probar uno de sus clásicos, Los Serranitos. Como no lo sirven hasta las 12 del mediodía, decidí acercarme a las dos cafeterías en las que sirven café de especialidad. Ya sabéis que últimamente me ha dado fuerte con el tema. Así que empecé en Torch Coffee, un local amplio de techos altos muy bien decorado. A mi gusto, claro. Además de cafeterías son microtostadores, es decir, tú están allí mismo el café. Tenían uno de Guatemala, de variedad Bourbon, un tipo de arábica, cultivado a 1.200 metros de altura. Evidentemente no tengo el paladar entrenado de Kim, pero el café me gustó mucho, con su punto dulce y aromático. Al Flat White le faltó frescura en la leche. Estaba muy bien montado, eso sí, trabaja en buenas baristas. Fueron 1.20 por el espresso y 2.10 por el Flat White. De allí me fui a la otra cafetería con café de especialidad. Virgin Coffee. También son microtostadores. Lamentablemente la encontré cerrada. Pregunté en la cuchillería de enfrente. Resulta que Pedro, el propietario, está a punto de ser padre, así que tenía cosas importantes que hacer. Pronto se hicieron las 12, así que tocaba ser ranito. Hay versiones, pero creo que no me equivoco si digo que es un bocadillo de pan de mollete, con lomo o pollo, además de tortilla, una loncha de jamón, pimiento frito y tomate, acompañado de patatas fritas. Me habían hablado del menta y de las macetas de Triana, pero me quedaba muy lejos, así que me acerqué al mesón serranito, un local típico sevillano que forma parte de una cadena de tres. Me comentaron que no lo servían igual en los tres, así que probé dos. El primero muy completo, lo pedí con lomo. El pan esponjoso, el bocadillo equilibrado, con la loncha de jamón sobre la tapa del bocata y las patatas de verdad. Me lo comí con ganas porque no había desayunado. Tendría que haber metido el pimiento en el bocadillo. Con la caña pagué 6.20. De allí a uno que había visitado con anterioridad, en la Esperote esquina, un pequeño local esquinero, como no, en una de esas calles estrechas del centro de Sevilla. Su serranito fue algo decepcionante. El pan tostado estaba algo seco. Mejoraba con la mayonesa aromatizada. El lomo con el tomate en rodajas ganaba algo de frescura. Las patatas de bolsa y no lo sirvieron con pimiento. Pague 5.80 con la caña. Segundo mesón serranito, este en la calle Alfonso XII. Había muchísimo movimiento. Los camareros muy atentos. Como no me quería sentar en mesa con mantel, lo pedí en la barra. El serranito muy parecido al otro mesón, aunque me gustó menos. Encontré el pan algo más seco y las patatas no estaban tan buenas. Supongo que en la cocina estaban con mil cosas a la vez, dado que ya era hora de comer. Pagué lo mismo que en el anterior, 6.20. Acabé el recorrido en Cibeles II. Hacía un día magnífico, así que no me importó el paseo. Cruzando el puente de Triana, a unos 20 minutos andando, está este peculiar local, grande, con una buena terraza, alejado del movimiento del centro. Me sirvieron un serranito enorme, en un plato ovalado. Cambié la tortilla por un huevo frito, pero me mantení fiel al lomo. Esta vez me monté bien el bocadillo. Quedó muy bien con la enorme rodaja de tomate que lo acompañaba. Buen mollete y sin duda las mejores patatas fritas. Casi me las acabo y eso que era el cuarto. Pagué en proporción a la ración, 6.85. Hacía tiempo que no me marcaba uno de estos vídeos y lo he disfrutado, la verdad. Espero que vaya bien. Un abrazo. Hasta luego.